No sabes con qué intención serás Tocando voy, abriendo corazones Cansados de escuchar decir ¿Por qué no queda otra? Tiene que ser así No puedes controlar todo lo que va a pasar Creo que va a ser diferente hoy Inevitablemente hay que bancarse el camino Un sentido habrá que pensar Poetas cansados que no quieren rimar Hay algo que siempre todo lo puede cambiar Navegando voy en busca de maestros Que se vienen a reír Que se vienen a reír Todos los que están serios quieren contagiar Crecer sin dejarse amargar Nos limos las caras, no nos quieras engañar Llegaron por algo real, nada me dice que me equivoqué Siempre seguiré estando desde otro lugar Poetas cansados que no quieren rimar Hay algo que siempre todo lo puede cambiar Navegando voy en busca de maestros Que se vienen a reír Que se vienen a reír Que se vienen a reír 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 ¡Gracias!